La didáctica de la disolución del yo. Hermanos, es necesario que nosotros en estos tiempos del fin nos dediquemos a desintegrar el ego, el yo pluralizado. Por eso es necesario que tengamos una didáctica precisa, concisa, para eliminar cada uno de nuestros errores de tipo psicológico. La mejor didáctica para la disolución del yo se encuentra en la vida práctica intensamente vivida, la convivencia, la interrelación con nuestros semejantes es un espejo maravilloso donde el yo se puede contemplar de cuerpo entero. Es allí en relación con nuestros semejantes, con nuestros familiares, con nuestros amigos, conocidos, vecinos, etcétera, etcétera. Los defectos que escondidos llevamos en el fondo del subconsciente afloran de manera espontánea, saltan, porque el subconsciente nos traiciona, como se dice. Y si estamos en estado de alerta percepción, en el estado de tercer nivel de la conciencia, es claro pues que podemos percibir esos elementos inhumanos y los vemos tal cual son en sí mismos. La mejor alegría para el gnóstico es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos o errores psicológicos. Defecto descubierto, defecto eliminado. Cuando descubrimos algún defecto, debemos verlo en escena, como quien está viendo cine, como si estuviésemos viendo una película, pero eso sí, sin juzgar ni condenar. No es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto. Es necesario además sumergirnos en profunda meditación interior para atrapar al defecto en los otros niveles de la mente. La mente tiene muchos niveles y profundidades y mientras no hayamos comprendido un defecto en todos los niveles de la mente, nada hemos hecho, pues éste continuará existiendo como demonio tentador en el fondo de nuestro propio subconsciente. Entonces, cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces éste queda listo para ser desintegrado, para ser reducido a polvareda cósmica. Con la ayuda, pues, de nuestra Divina Madre Kundalini, esto nos invita a analizar que no basta decir, Madre mía, desintégrame tal o cual defecto. No es necesario que no solamente lo descubramos, sino que lo estudiemos en profunda meditación. Tenemos que verlo como actúa en los diferentes centros o niveles de la mente. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Y si morimos de instante en instante, entonces eso es muy interesante porque vamos estableciendo dentro de nosotros un centro de conciencia permanente, es decir, un centro de gravedad consciente. Este es el motivo por el cual los hermanos gnósticos no llevan a cabo una labor completa, total, que se han propuesto. Pues, algunos dicen, vamos a llevar a cabo una labor de evangelización en tal sector. Señor, yo los he visto repartiendo la biblioteca del Celsos, mas cuando van por ahí por el número 7, 8, dejan esa labor y se dedican a otra cuestión. Si les preguntáramos a estos hermanos por qué de las 20 conferencias solo repartieron 8 o 9, incuestionablemente no podría haber una respuesta científica, sino meras justificaciones. En vez de decir, pues, fui víctima de otro yo psicológico, como quiera que no tengo el centro de gravedad consciente, entonces ando a la topa tolondra, para donde piren los intereses de los diferentes elementos intrahumanos que llevamos en nuestro interior. Ese es el motivo por el cual muchos comienzan a practicar la suprasexualidad después de ciertos meses o después de algunos años, dejan la práctica y se dedican a lo que siempre han sido unos fornicarios y adúlteros. Todo esto tiene un motivo. El motivo es precisamente la carencia de un centro de conciencia permanente. Entonces, esto señala, acusa que los distintos hermanos de las diferentes seccionales gnósticas no están dedicados a la desintegración del ego, porque si estuvieran dedicados a eso, es obvio de que irían estableciendo dentro de sí ese centro de gravedad permanente. Entonces, las labores tendrían un final exitoso y no, como estamos viendo ahora, que tienen un fracaso estruendoso. bien hermanos, dentro de todo ser humano que no se haya en último estado de degeneración, existe el budata, ese principio budístico interior, ese es el material psíquico o materia prima para fabricar eso que se llama alma. el yo pluralizado, es decir, la ira, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la judicia, etc., etc., gasta torpemente este material psíquico en explosiones atómicas absurdas, de apegos, de vanidades, de venganza, de formicaciones, de odios, de celos, etc. Conforme el yo pluralizado va disolviéndose o se va eliminando de instante en instante el material psíquico, o sea, y budata, ese principio anímico que tenemos, esa conciencia que todavía del todo no hemos perdido, se va acumulando dentro de nosotros mismos, convirtiéndose en un centro permanente de conciencia, así es como vamos individualizándonos poco a poco, si eliminamos el ego, pues, nos individualizamos, pero aclaramos que la individualidad no es todo, con el acontecimiento de Belén debemos pasar a la sobre individualidad, obviamente, ese es otro tema que más adelante vamos a tratar. De todas maneras, el trabajo de disolución del yo es algo muy serio, y los hermanos gnósticos no han querido entender esto, no han querido pues sopesar lo que es en sí la desintegración del yo para que nuestra alma, la esencia, la conciencia, ese budata interior quede libre. Necesitamos estudiarnos a sí mismos psicológicamente en todos los niveles de la mente. El yo es un libro de muchos tomos. Una cosa es el yo expresándose en el centro intelectual, otra cosa es ese mismo yo expresándose en el centro emocional, y algo diferente aún más es ese mismo yo en el centro motor o en el instinto o en el centro sexual. Necesitamos estudiar nuestra dialéctica gnóstica, necesitamos estudiar pues esos elementos infrahumanos para poder captar en sí lo que son los pensamientos, emociones, acciones de nosotros de instante en instante sin justificar ni condenar absolutamente nada. necesitamos comprender íntegramente en todas las profundidades de la mente todos y cada uno de nuestros defectos de tipo psicológico. ya hemos dicho y no nos vamos a cansar de reiterar que el yo pluralizado es el subconsciente cuando disolvemos el yo el subconsciente se convierte en consciente necesitamos convertir el subconsciente en consciente y esto sólo es posible aniquilando el yo cuando el consciente pasa a ocupar el puesto del subconsciente entonces adquirimos eso que se llama conciencia continua quien goza de conciencia continua vive consciente en todo instante no sólo en el mundo físico sino también en los mundos superiores la humanidad actual es subconsciente en un 97% y por ello duerme profundamente no sólo en el mundo físico sino también en los mundos suprasensibles durante el sueño del cuerpo físico y después de la muerte así que cada vez que nosotros llevamos al cuerpo físico al descanso nos desprendemos de él eso no solamente le pasa al estudiante gnóstico como algunos pintonzos algunos dechados de sabiduría algunos ignorantes ilustrados han hecho creerle a la gente que sólo los gnósticos o los que estudian la doctrina gnóstica son los que pues se desprenden del cuerpo físico no no es así eso acusa su ignorancia y esa ignorancia se fundamenta en que estos señores se encuentran sin un franco estado de involución su cerebro está completamente degenerado debido a todos esos procesos de fornicación lujurias etcétera etcétera aberraciones de tipo sexual de toda especie así pues no solamente la gente que estudia la doctrina gnóstica es la que se desdobla sino el niño el joven el adulto el adolescente el viejo el blanco el negro el liberal el conservador el bolchevique el rojo el amarillo toda la humanidad deja el cuerpo físico y se aleja de él y va a los mundos suprasensibles ya sea de tipo superior o de tipo inferior pero de todas maneras existe ese desdoblamiento pero la gente al desdoblarse y como quiera que se encuentran en estado de sueño más allá del cuerpo físico pues siguen soñando siguen dormidos y si dejan el cuerpo físico lo abandonan definitivamente lo lo dejan del todo porque desencarnan entonces siguen soñando en los mundos esos superiores así pues esto es lamentable esto es doloroso necesitamos por lo tanto la muerte del yo porque si nosotros eliminamos el yo morimos de instante en instante aquí y ahora no solo en el mundo físico sino también en todo en el plano de la mente cósmica despertamos la conciencia y si despertamos la conciencia esto indica que cuando nos encontramos fuera del cuerpo físico o cuando perdemos el cuerpo físico morimos como decimos comúnmente entonces nos encontramos conscientes allí en los mundos superiores por eso es indispensable ser despiadados para con nosotros mismos y hacerle la disesión el estudio al yo con el tremendo bisturí de la autocrítica si no procedemos así pues como vamos nosotros a despertar la conciencia necesitamos eliminar el yo hermanos hay que volvernos serios en esta materia porque el tiempo va pasando y los yoes están allí no solamente están sino que se están fortaleciendo y hemos creado hasta el momento nuevos elementos infrahumanos y esto pues hace nuestra vida más tormentosa más desgraciada cada agregado psíquico cada yo es como una persona dentro de nosotros no hay duda de que esos elementos inhumanos poseen los tres cerebros ¿cuáles son los tres cerebros? pues el cerebro intelectual el cerebro el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual esto indica que cada yo o agregado psicológico que es lo mismo es una persona completa algo así cada yo tiene su criterio propio individual tiene sus ideas sus conceptos sus deseos realiza determinados actos llega a cada agregado a gozar de cierta autonomía entonces si miramos las cosas desde este ángulo si las estudiamos a fondo llegaremos a la conclusión lógica e inevitable que dentro de nuestra persona habitan muchas personas y hermanos lo más grave es que todas esas personas entre sí ringen se pelean por la supremacía cada cual quiere ser el amo de la máquina del Señor ¿a qué se parecería nuestra casa interior? pues a una horripilante mansión en donde en vez de un señor que dirige la mansión lo que existe son muchos criados y cada uno de ellos se siente pues el Señor el amo de esa mansión es claro mirada tal casa a la luz de estos razonamientos resulta espantosa e insólita lo curioso del caso son precisamente los conceptos que se forjan cada uno de los señores de la casa pero uno dice por ejemplo voy a comer tengo hambre entra un segundo en conflicto y dice al diablo con la comida yo voy a leer el periódico surge más allá un tercero en discordia en conflicto y en forma irrevocable anuncia que comida ni que lectura voy a la casa de mi amigo fulano de tal dice así estas palabras incongruentes todas la humana personalidad movida por este resorte íntimo abandona la morada para irse por allí por las calles de la ciudad o de la población del pueblo etc si nos pudiéramos ver de cuerpo entero psicológicamente tal como somos ante un espejo quedaríamos perfectamente locos ¿por qué? pues no sospechamos remotamente que llevamos esas contradicciones y esas miradas de egos en nuestro interior estamos todos llenos de horripilantes contradicciones esto es el nefasto suceso y situación que vivimos en realidad de verdad al nacer todos somos hermosos porque disponemos de un porcentaje más o menos un 3% de conciencia libre como lo dice el maestro en cada uno de sus libros cuando trata el tema de la psicología revolucionaria el 97% restante está enfrascado entre la multiplicidad del ego eso que hay de elemento libre impregna el huevo fecundado surge a la existencia reincorporado nuevamente así que el niño recién nacido posee eso un 3% de conciencia libre no embutido entre ningún ego el porcentaje de esencia o conciencia manifiesto en el niño podemos decir que es autoconciencia ahora bien se han preguntado alguna vez ustedes como vería un niño recién nacido a sus padres a sus hermanos a sus parientes a los adultos en general saben como lo perciben lo perciben en la misma forma como nosotros vemos a un drogadito pero vean ustedes como los adultos se sienten hasta con autoridad para educar al niño cree en los adultos que pueden educarle el niño a su vez se siente completamente mal víctima de tales que quieren enseñarle él los ve desde su propio ángulo está despierto percibe los agregados psíquicos de sus parientes de los hermanos visualiza también a sus propios agregados que entran y salen del recinto dando vueltas a la cuna a veces las visiones son tan espantosas que el niño no puede menos que llorar atemorizado luego los padres no entienden estas ocurrencias del infante y por eso a veces acuden al médico y en el peor de los casos van en busca de algún espiritista o médium de mal agüero y que le rece porque el niño pues se siente intranquilo y cosas así por el estilo ese es el estado insólito en que vive la humanidad dormida en todo caso el pobre infante es víctima de todas estas locuras de los mayores el niño con paciencia no le toca más que soportar el látigo de los verdugos esa es la cruda realidad de los hechos posteriormente cuando ya la humana personalidad está formada en verdad comienzan a entrar en el cuerpo del infante todos esos agregados psíquicos inhumanos que le pertenecen luego se notan cambios en la criatura se vuelve molestosa celosa iracunda rabiosa roba algunas monedas a sus padres roba algunas cosas a sus compañeros de colegios etc etc bueno y otras tantas cosas más es lamentable esto pero al fin siquiera niño se volvió adulto entonces las cosas cambiaron ya no es el niño juguetón autoconsciente de otros tiempos ahora es el privón de la cantina el negociante el lujurioso el hombre celoso bueno etc y en fin se ha convertido en eso que el niño miraba con horror es claro que la criatura se horrorizaba al ver al adulto ahora el niño se ha vuelto adulto y lo peor del caso es que se le ha dormido la conciencia ya no es capaz de mirarse con horror a sí mismo en realidad de verdad hermanos cada uno de los agregados psíquicos que surge en nosotros tiene determinados compromisos podríamos decir sin exageración alguna que el ladrón por ejemplo lleva dentro de sí una cueva de ladrones cada uno de ellos con múltiples compromisos en distintos días horas y lugares el fornicario y redento carga en su interior para colmo de los colmos con una caza de citas el homicida obviamente lleva en su psiquis un club de asesinos es decir cada uno de estos yoes en el fondo lleva sus compromisos el mercader lleva en el fondo una plaza de mercados pero como se teje y desteje nuestro propio destino muchos hicieron comentarios sobre la ley de recurrencia muchos autores han hecho pues algunos estudios sobre esta ley pero en el terreno del gnosticismo la investigación ha ido más lejos conocemos a fondo la mecánica viva de la ley de recurrencia y eso es muy importante que nosotros pues la captemos profundamente pongamos un ejemplo un sujeto culano de tal y tal y tal en una pasada existencia fue adúltero y dejó a su mujer por otra dama es claro que al renacer trae en su psiquis el yo del adulterio al mismo que cometiera el delito entre paréntesis el adulterio es uno de los yo terribles que llevamos en nuestro interior se relaciona con el séptimo círculo dantesco el adulterio es violencia contra natura bueno este adulterio o este yo adultero obviamente no podrá expresarse en los primeros años del infante imposible pues si el suceso fue a la edad de 30 años por ejemplo indubitablemente el yo del adulterio aguardará en el fondo de la psiquis dentro del terreno de lo infrahumano en las esferas subjetivas a que llegue la edad consabida de los famosos 30 años cuando esa edad llega ese yo resurgirá con gran fuerza se apoderará del intelecto del centro emocional del centro intuitivo motor y sexual de la máquina para ir a buscar a la dama de sus ensueños antes se habrá puesto en contacto telepático con el ego de aquella dama posiblemente hasta se ponen una cita en algún lugar de la ciudad tal vez en un parque o en una fiesta es obvio que viene después el reencuentro pero lo interesante es ver como ese ego puede jalar al intelecto mover a los centros emocional y motor de la máquina y llevarse la máquina precisamente al lugar donde tiene que encontrarse con la dama de sus ensueños inevitablemente el mismo proceso se realizará en esa mujer y la escena se repetirá otra vez tal como sucedió pongamos un caballero XX en una cantina se peleó en la pasada existencia con otra persona con otro varón por tal o cual motivo ¿creen ustedes que por el hecho de que el cuerpo físico deje de existir aquel yo va a desaparecer? pues no simplemente continuará en la dimensión desconocida para ser más exacto en la antesala del infierno en esa primera región del inframundo que se conoce como el limbo allí aguardará al renacer el ego al retornar al volver a tomar un nuevo cuerpo llegará el momento en que podrá entrar en actividad aguardará la edad en que sucedió el hecho en la pasada existencia si fue a los 25 años aguardará a los consabidos 25 años y permanecerá en el fondo de la psiquis entre tanto y cuando llegase el momento se apoderará de los centros de la máquina para repetir la hazaña antes se habrá puesto en contacto telepático con el otro sujeto ZZ y se habrán dado cita posiblemente en otra cantina allí al mirarse se reconocerán se herirán mutuamente con la palabra y el hecho se repetirá vean ustedes hermanos como por debajo de nuestra zona concientiva y de nuestra capacidad razonativa se realizan distintos compromisos así es como la ley de recurrencia opera esa es la mecánica de tal ley claro esta es una ley completamente mecánica entonces mirada las cosas de este modo de esta manera no tenemos en verdad lo que podríamos denominar libertad total o sea libre albedrío es muy poco el margen que tenemos de libre albedrío es muy poco el margen de libertad que nosotros poseemos en verdad estamos metidos dentro de la mecánica de la ley de recurrencia y esto es lamentable si un hombre no trabaja su propia vida ese hombre está perdiendo el tiempo miserablemente de que modo podemos nosotros liberarnos de la ley de recurrencia pues trabajando en nuestra propia vida nuestra propia vida está compuesta de comedias dramas y tragedias bien sabemos que las comedias es para los cómicos los dramas para las personas corrientes y la tragedia para los perversos en los misterios de antaño no se aceptaba a ningún trágico se sabía que este era castigado por los dioses y obviamente el guardián le rechazaba con la punta de la espada bueno que tenemos que hacer hermano pues disolver los yoes eso es lógico porque tenemos que disolver los yoes ustedes vieron en el ejemplo en los dos ejemplos que colocamos que son los yoes los que vuelven a cumplir esos compromisos es decir retornan para realizar los mismos compromisos entonces los yoes son los actores de las comedias de los dramas y tragedias podría haber acaso una comedia sin cómicos podría existir un drama sin actores ¿creen ustedes que podría desarrollarse en cualquier escenario del mundo alguna tragedia sin trágicos sin actores? claro que no entonces si queremos cambiar nuestra propia vida ¿qué debemos hacer? pues no queda más remedio que disolver a los actores de comedias tragedias y dramas ¿y quiénes son esos actores? ¿dónde viven? pues esos actores son del tiempo esos actores vienen de antiguas edades si decimos que el yo es un libro de muchos tomos como dijimos al principio de esta clase estamos asegurando una gran verdad si afirmamos que el ego viene de muchos ayeres eso es cierto entonces el ego es tiempo los yoes personifican al tiempo son nuestros propios defectos nuestros propios errores contenidos en el reloj del tiempo son el polvo de los siglos en el fondo mismo de nuestra psiquis cuando uno conoce la didáctica de la disolución del yo una didáctica precisa pues entonces pasa por la desintegración de esos elementos indesidables que llevamos tensos y así conseguimos insólitos progresos triunfos de verdad por eso se hace indispensable urgente e inaplazable conocer con exactitud la didáctica gnóstica para amiquilar el yo psicológico sólo así se hace posible la desintegración de esos elementos indeseables que se llevan dentro el maestro nos cuenta si en alguna ocasión nació un niño en la Atlántida éste se desenvolvió en un lugar delicioso donde solamente reinaba la armonía la sabiduría la riqueza la perfección el amor llegó el momento en que aquel hombre a través de las diversas técnicas y disciplinas de la mente consiguió el autodescubrimiento entonces con horror se dio cuenta de que llevaba en su interior elementos abominables comprendió que necesitaba de un gimnasio especial de un gimnasio psicológico es claro que en aquel ambiente de perfección no existía tal gimnasio entonces no le quedó más remedio que abandonar la casa de sus padres y situarse por allí en los suburbios de cualquier ciudad atlante se creó asimismo el gimnasio psicológico un gimnasio que le permitió el autodescubrimiento de sus propios defectos claro desintegró los agregados psíquicos y se lideró en verdad mis estimables hermanos que las peores adversidades de la vida nos ofrecen las mejores oportunidades eso no lo han querido entender los hermanos gnósticos los hermanos gnósticos cuando se encuentran metidos dentro de ciertos problemazos empiezan a gritar empiezan a huir empiezan a protestar pero ¿por qué se les olvida? ¿por qué no tienen presente que esos son los mejores momentos para autodescubrirnos? ahí en esos momentos el subconsciente nos delata nosotros podemos poner una carita de santo nosotros podemos poner una pose de santurronas y cualquiera pensaría de nosotros lo mejor fíjense ese equilibrio de esa persona fíjense fue como esa persona es armoniosa pero la persona esa cuando tiene algún problema terrible ya cambia ya es diferente ya protesta ya se queja etcétera etcétera entonces pues es una cosa lamentable constantemente llegan a a a esta asociación distintas cartas de hermanos y de personas que se quejan de su familia de su papá de su mamá de sus hermanitos otros protestan contra la mujer otros contra la esposa contra los hijos otras hablan horrores de su marido etcétera y piden naturalmente un bálsamo para consolar su adolorido corazón hasta ahora entre tantas cartas y llamadas telefónicas entre tantos correos electrónicos no hemos visto ni siquiera a alguien que esté contento con tales situaciones tan adversas todos protestan y eso es lo lamentable no quieren el gimnasio psicológico antes bien quisieran huir del mismo y a nosotros como instructores no podemos pues sentir otra cosa que un supremo dolor por estas personas a veces decimos y a veces comento pobre gente no saben aprovechar el gimnasio psicológico quieren un paraíso no quieren entender la necesidad de las adversidades no quieren sacar partido de las peores oportunidades en verdad que no desean el autodescubrimiento cuando uno quiere autoconocerse en esos gimnasios del dolor donde los defectos que uno lleva escondido afloran inevitablemente eso es algo muy importante defecto defecto descubierto en tales situaciones debe ser trabajado profundamente en todos los niveles de la mente cuando en realidad de verdad uno ha comprendido tal o cual error de tipo psicológico entonces ese error está listo para la desintegración así es como podemos apelar a Dios madre a Estela madre la Virgen del mar nuestra madre divina que es un fuego viviente y filosofal que se halla latente en toda materia orgánica e inorgánica Kundalini le llaman en el Indospan si uno apela a ese tipo de energía si concentra su corazón su mente y sentimientos más profundos en ella será asistido estamos seguros que ese ímio poder podrá reducir a cenizas a polvareda cósmica el agregado psíquicos en cuestión pero conviene saber hermanos que el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo en el cuerpo del ases panóstico multiplica su poder en la forja de los ciclopes entonces sólo le basta la debida concentración en kundalini ella es la cobra sagrada de los antiguos misterios ella puede de verdad aniquilar pulverizar reducir a cenizas en forma muy rápida cualquier agregado psíquico inhumano que previamente hayamos comprendido bueno hermanos en todo caso antes que todo se necesita descubrir el defecto que vamos a reducir a polvo tal defecto no podría ser descubierto si no usáramos el sentido de la auto observación psicológica cualquier situación adversa nos ofrece riquísimas oportunidades desafortunadamente la gente quieren huir de las situaciones adversas protestan en vez de dar gracias por tan brillantes ocasiones ese gimnasio psicológico resulta dificilísimo imposible pero mientras más difícil sea el gimnasio pues tanto mejor para el autodescubrimiento supongamos que tuvimos que pasar por una situación delicada encontrar de pronto a la mujer platicando muy queridamente en cualquier rinconcito de la casa con otro sujeto cosa nada agradable pues que le encuentro en verdad duro pero magnífico para el autodescubrimiento posiblemente posiblemente durante el hecho surja no solo los celos sino que hubo iras amonestaciones a la mujer tal vez despecho un yo del amor propio pudo sentirse herido ofendido bueno en fin aparecen muchos yoes que vamos a hacer muy muy tranquilos en la noche acostados de nuestra cama en decúbito dorsal es decir boca arriba con el cuerpo relajado con los ojos cerrados respirando rítmicamente debe reconstruirse la escena tal como sucedió visualizando recabaremos datos psicológicos encontraremos al yo de los celos como primera causa segundo al de la tremenda ira tercero al del amor propio herido mortalmente descubiertos estos tres yoes que en la escena entraron en acción ahora tendremos que disolverlos una vez comprendido no quedan más remedios que reducirlos a cenizas se entrará a trabajar en todo caso de inmediato claro es que en estos momentos nadie tiene ganas de trabajar está ofendido entonces uno diría pero como voy a trabajar con este sentimiento con este estado rítilante en que me encuentro pero si a pesar de todo logra tener cierta autonomía como para trabajar pues tanto mejor eso es interesante invocar a debi suplicarle primero elimine ese hastiante monstruo de los celos segundo después de haber trabajado a fondo en el de los celos hay que suplicarle que destruya el monstruo de la ira tercero al del amor propio ciertamente la gente se quiere demasiado a sí misma ese yo del amor propio está muy arraigado en todo el mundo si nos dan dos palmaditas en el hombro sonreímos deliciosamente pero si nos dicen alguna palabrita humillante nos volvemos terribles ese yo del amor propio hay que aniquilarlo es el tercero que habría que cargarle todo el poder de la divina Kundalini lo que viene en sus siguientes días y horas es el mismo trabajo hasta que los tres colegas de tan fatal escena fuesen aniquilados obviamente es en la vida práctica en donde debemos sacar el material para la disolución del ego las personas tienen la tendencia a escaparse de la vida práctica quieren disolver el ego huyendo de la vida práctica lo cual es absurdo manifiestamente el maestro Samael nos cuenta el caso de que estando en el trabajo de la aniquilación del ego en cierta ocasión un hijo de él cometió un error absurdo el cual fue el de atropellar con su coche a otra persona a un obrero esto le costó determinada suma unos dos mil pesos mexicanos para el herido y otra tanta cantidad para evitar que ese pobre muchacho fuese a dar a la cárcel pero allí no termina la cuestión dice el maestro que cuando canceló la deuda el hijo aquel en vez de agradecer protestó con cierta violencia él no estaba de acuerdo en que el maestro le diera esos dos mil pesos a ese pobre e infeliz obrero pero el maestro le pareció justo el dárselo y se lo dio en la protesa hubo palabras que si por lo menos de carácter grotesco no eran si ingratas el maestro dice ira no sentir debido al hecho de haberla disuelto pero cierto dolor en el corazón si el maestro de inmediato se entregó a la meditación para saber en que consistía ese dolor que había sentido en el corazón y pudo verificar claramente el crudo realismo de un yo del amor propio que había sido herido como quiera que el maestro tenía el sentido de la auto observación psicológica bien desarrollado no le fue difícil percibir en forma directa tal yo de inmediato lanzó unas cargas de electricidad sexual trascendente contra el desdichado lo trabajó por unos días y al fin se fue reduciendo poco a poco hasta tomar la forma de un niño y siguió reduciéndose hasta volverse polvareda cósmica así hermanos como nos dice el general de maestro Samael aún peor es como se trabaja ¿de dónde vamos a sacar el material para trabajar? ¿de hechos concretos claros y definitivos? pero en las personas la tendencia es huir de los hechos prácticos de la vida y eso es absurdo completamente absurdo en alguna ocasión dice el maestro sintió cierta irritabilidad por palabras de aquel hijo que por cierto no eran hermosas dice el maestro que mantuvo un control sobre su mente y jamás explotó jamás rasgó sus vestiduras y esto en verdad ya es un triunfo cierto pero no hay duda de que allá dentro muy adentro no dejaban de producirse algunas reacciones nada agradables mi maestro nos cuenta que cuando exploró con el sentido de la autoservación psicológica con gran asombro descubrió un yo fornido robusto bastante gordito celudo como un oso andaba por el corredor de una vieja casa señorial ahí estaba escondido dice el maestro le voy a dar chicharrón ya conmigo él no puede bueno conclusión el veneral el maestro Samael aún vebora apeló a Debbie Kundalini Chachi su madre divina particular conforme lo trabajaba iba perdiendo aquel monstruo pues volumen se iba empequeñeciendo en forma didáctica y a medida que se empequeñecía se embellecía también así parecía como un niño muy hermoso hasta que un día Debbie Kundalini Chachi le dio chicharrón lo decapitó posteriormente se redujo a polvo no quedó nada del mismo entonces después eso es lo que todos nosotros debemos hacer acabar los yoes a todas horas a todo momento a todo instante hasta que dejen de existir hermanos el sentido de la auto observación psicológica se va desarrollando y se irá desarrollando en cada uno de ustedes conforme lo vayan usando no olviden que el sentido que no se usa se atrofia un día llegará en que el sentido de la auto observación en ustedes se habrá desarrollado de tal manera que podrán percibir a tales agregados psíquicos aún más podrán darse cuenta del resultado del trabajo sobre tales agregados también tenemos que decirles hermanos en esta clase que así como allá en el firmamento existe una luna así también de entre nosotros existe una luna psicológica así como la luna que brilla en el firmamento tiene dos caras la que se ve y la que no se ve así también dentro de nosotros la luna psicológica tiene dos aspectos el que es visible a simple vista mediante el sentido de la auto observación psicológica y aquel que a simple vista no es visible oculto desconocido incógnito sin embargo este último se forma se torna invisible cuando el sentido psicológico se ha desarrollado hasta el máximo creo que ustedes pues van entendiendo todas estas cosas para eso son estas pláticas para eso tienen que venir aquí para recibir esta enseñanza y ustedes tienen que irla viviendo tienen que irla practicando esto de la luna psicológica es obvio que ya habíamos tratado en un tema anterior sin embargo vuelvo a recordarlo porque en realidad es necesario que tengamos en cuenta esta cuestión de la parte visible y la parte oculta de dicha luna hermano nosotros necesitamos pasar por una revolución tremenda ¿no? se llama la revolución de la conciencia nosotros como pobres animales intelectuales falsamente llamados hombres podemos desarrollar todas nuestras ocultas posibilidades si así lo queremos claro está que el desarrollo de todas esas posibilidades no es realmente una ley mecánica la ley mecánica para el hombre máquina es nacer crecer reproducirse y morir dentro del ciclo vicioso de las leyes mecánicas de la naturaleza Jesús el Cristo dijo lo siguiente que forzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce al desarrollo de todas las posibilidades del hombre pero muy pocos son los que encuentran esa puerta y ese camino el camino que conduce al desarrollo de todas las ocultas posibilidades del hombre va de hecho contra la naturaleza contra el cosmos contra la vida social común corriente contra sí mismo contra todo y contra todos esto explica por qué el camino es tan difícil y exclusivista por algo se le ha llamado la senda del pilo de la navaja la maestra la navaja dijo siempre este camino es para los pocos eso es el Cristo dijo de mil que me buscan uno me encuentra de mil que me encuentran uno es uno me sigue y de mil que me siguen uno es mío este es un camino muy amargo más amargo que la hiel este camino ese es lo opuesto a toda la vida corriente a la vida de todos los días se basa en otra clase de principios está sometido a otras leyes el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre puede desarrollar todas sus posibilidades si así lo quiere pero también pueden sus posibilidades quedarse sin desarrollo alguno y hasta pueden perderse totalmente muchos pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas suponen equivocadamente que tales posibilidades